Papito Suena el bajo, yo te sacudo Vamos a darle duro, yo soy bien duro Suena el bajo, yo te sacudo Vamos a darle duro, yo soy bien duro Suena el bajo, yo te sacudo Vamos a darle duro, yo soy bien duro Suena el bajo, yo te sacudo Vamos a darle duro, yo soy bien duro Cuando sale el sábado, ella le da duro Cuando se da los tragos, ella le da duro Cuando está conmigo, ella le da duro Cuando suena el bajo You like y más a me que caliente en tu boca El bajo te provoca, se tiene loca Como corona fría sudando tú Es buena esta, sí, sigue el revuelo Suena el bajo, yo te sacudo Vamos a darle duro, yo soy bien duro Suena el bajo, yo te sacudo Vamos a darle duro, yo soy bien duro Suena el bajo, yo te sacudo Vamos a darle duro, yo soy bien duro Suena el bajo, yo te sacudo Vamos a darle duro, yo soy bien duro Papito, 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 yo soy bien duro Si tú quieres con el bajo nos matamos En la fita tú y yo nos besamos Como bandela, pa' con esa baba nos pegamos Take it all, suit out, so where you need a towel Don't dream I like it when you're wild That's my style, have my child, maybe not I'm only gonna check you out for a little while Suena el bajo, yo te sacudo Vamos a darle duro, yo soy bien duro Suena el bajo, yo te sacudo Vamos a darle duro, yo soy bien duro Suena el bajo, yo te sacudo Vamos a darle duro, yo soy bien duro Suena el bajo, yo te sacudo Vamos a darle duro, yo soy bien duro ¡Suscríbete!